La historia del submarino que se perdió e hizo implosión en el océano que llevaba a cinco multimillonarios a pasear por el barco hundido más famoso del mundo que tiene más de 100 años de su hundimiento. Por cierto, el Titanic le dio la vuelta al mundo. Pero ¿cómo es la vida? Porque los hechos coinciden en tiempo perfectamente con uno de los peores naufragios en las costas griegas. Un barco pesquero repleto de migrantes con alrededor de 750 se hundió, donde a duras penas fueron salvados 100. De los multimillonarios se informaron sus rostros, sus nombres, sus ocupaciones y hasta sus hobbies, ayudando a su humanización. Pero de los migrantes con trabajo se tiene esta foto borrosa y ni idea de sus nombres, ni de sus luchas, ni historias personales. Por supuesto que a la desaparición del submarino se le dio una cobertura impresionante, no solamente en las redes sociales, sino hasta en los medios tradicionales. Entrevistaron a James Cameron, a otros expertos y entiendo por qué llama tanto la atención. O sea, está ligado al Titanic, que es mi película favorita y por supuesto que me interesaría ver qué pasa con él, de muchas otras personas. Además que llama la atención cómo personas que lo tenían todo pueden perder la vida tomando decisiones tan estúpidas. Entonces por el lado de la cobertura mediática lo entiendo. Pero lo que me parece imperdonable, y aunque sé que son tragedias que no se deberían de comparar, lo que sí creo es que las diferencias en cómo respondieron los gobiernos ante estas dos tragedias son abismales. Por supuesto que las autoridades deberían de reaccionar sin importar qué tan popular es el tema. Y mientras para el submarino se invirtieron millones de dólares para localizarlo, por el otro, las autoridades europeas están siendo gravemente cuestionadas ya que hay evidencia de que ellos sabían de la existencia de este barco, que estaba en problemas y no actuaron o lo hicieron demasiado tarde. Como les decía, rescataron a 104, 78 murieron y el resto están desaparecidos. Y otro dato más para reflexionar, es súper irónico cómo dos de los millonarios a bordo de ese submarino, Hassada Dawood y su hijo de 19 años, Suleman, eran pakistaníes. De la misma nacionalidad de la mayoría de los integrantes de ese barco, pero por supuesto del otro extremo de la escala social, mientras estos migrantes se subían a ese barco como escape para sobrevivir de la realidad de sus países y poder encontrar una vida digna en Europa. Estos dos multimillonarios lo hacían como una experiencia inolvidable, una aventura lujosa por la que por supuesto iban voluntariamente pagando 250 mil dólares cada uno. Y no es la culpa de estos multimillonarios que se haya hundido el barco y hayan fallecido tantas personas. Creo que ambos tenían derecho de ser rescatados, pero sí es la culpa de un sistema que al parecer valora más la vida de la gente que tiene dinero. Estaba leyendo hace poco y es aquí donde me voy a tomar el atrevimiento de pasar de hablar de estas dos tragedias a moda, pero todo tiene un hilo conductual, ya lo van a ver, sobre esta que pareciera ser nueva tendencia de lujo silencioso, pero en sí no tiene nada de nuevo. A lo mejor es nueva en TikTok y ya ven que la gente es muy joven ahí y además pues es una red social muy nueva, pero esto de que la gente rica comience a vestir de una forma más discreta sin mostrar tanto su riqueza y todas sus posesiones ya tiene mucho tiempo que se ha dado. Se sabe que cuando se presenta una recesión económica se pone de moda el lujo silencioso. La previa vez que sucedió esto fue en la crisis del 2008, donde pasamos de todo el bling bling de los años 2000 a lo minimalista y discreto de los 2010s. Y esto hasta tiene nombres, se le llama Recession Chic o Recession Core, así como la moda de la recesión económica. Y no sé si lo han notado últimamente que además de esta tendencia de lujo silencioso, en las alfombres rojas de los últimos eventos, pareciera que las famosas están llevando menos joyería. Nada de collar, unos aretitos muy discretos, por lo regular nada de pulseras, muchos colores neutros que lo está haciendo un poco aburrido. De hecho, aunque me encantan los neutros, el vestir siempre así creo que puede ser algo aburrido. Y como les digo, fue lo mismo que sucedió en el 2008. Las grandes casas de moda regresaron a la paleta de colores neutrales, a el negro ser su básico. Hermes, por ejemplo, ya no vendió tanto sus famosos bolsos Birkin y Kelly, sino se enfocaron más porque tuvo más popularidad el Evelyn, que es un bolso muchísimo más sencillo, pero es Hermes. No podemos olvidar que cuesta mucho dinero. Y en este momento sí a lo mejor están bajando las ventas de Chanel, de Dior, de Gucci y demás, pero las que están aumentando son de tiendas como The Rock, que entré hoy a su página y de verdad que los precios, o sea, yo sabía que era muy caro. Pero wow, por ejemplo, esta camiseta, bueno, es una camisa que se ve tan sencilla, cuesta $1,050. Yo la veo como de cualquier tienda del centro de mi ciudad. O este chaleco que, como ven, se pueden acompañar muy bien, cuesta $1,450. Y ni les enseño los precios de las otras prendas como abrigos, vestidos y eso, porque hay que evitar los desmayos. Y otra marca podría ser Brunello Cuccinelli, que también es una locura en precios. Por ejemplo, esta blusa, que es hasta más sencilla que la de The Rock, cuesta $995 dólares. O sea, es una playera que igual en cualquier tienda parecerían venderla. O esta camisa de niño, que si al ser de niño, pues tú pensarías que está mucho más económica, pero no, cuesta $450. Y esto demuestra, como estas marcas están aumentando sus ventas, que los ricos no están dejando de comprar, no están ahorrando ni dando su dinero a nadie, sino que simplemente están cambiando su estilo de vestir y sus patrones de compra. Y se me hace que estas tendencias las aprendieron del caso de los últimos reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta, quien reinaba en Francia en los años 1700, y ella vestía de lo más lujoso y extravagante, mientras el pueblo francés no tenía ni para comer y mucho menos vestir dignamente. Lo que hizo que los franceses desarrollaran un gran resentimiento hacia la monarquía, lo que llevó a la Revolución Francesa, la abolición de la monarquía, y a estos reyes, tanto a Luis XVI como a María Antonieta, los decapitaron públicamente como símbolo de una nueva Francia y del triunfo de esta revolución. Entonces, la teoría indica que estas personas, las verdaderamente ricas, pues en vez de buscar, no sé, pues mejores oportunidades, distribución de la riqueza, se me ocurre, no, lo que ellos buscan es aparentar tener menos, o sea, como no presumir tanto, bajarle a esto. Y la verdad es que este tipo de crisis a ellos hasta les beneficia. Con estas últimas que hemos visto, la brecha entre las personas más ricas y las más pobres es cada vez más grande. Entre las famosas que han adoptado este estilo de vestir últimamente, tenemos por ejemplo a Gigi Hadid, Jennifer Lawrence, Jeanette Paltrow, Zoe Kravitz, Katy Perry, Kendall Jenner, y de los casos más sonados es la transformación de Sofía Ritchie, de estar full Kardashian hace unos años, siendo novia de Scott Disick, el ex de Kourtney Kardashian, hacerla It Girl del momento por su estilo tan sobrio y su boda que se ha tomado como ejemplo de clase y elegancia. Hasta Kylie Jenner ha estado en polémica por adoptar este estilo y renunciar a lo que ella misma puso de moda hace solo unos años. Y es que estas marcas de lujo silencioso, como una vez me lo dijo mi asesora de imagen favorita, Agus Pedano, vayan a seguirla aquí en su canal de YouTube, que son como el que sabe, sabe. Solamente una persona igual que tiene experiencia usando esta ropa, comprando esta ropa, puede identificar si eres como a su nivel o no. Mucho clasismo, pero pues es una realidad por el contraste, por ejemplo, que les comentaba al inicio del video con la situación del submarino y de los migrantes. Entonces pareciera, o no pareciera, la verdad es que así es, lo tenemos que aceptar. Vivimos en un mundo en el que tu vida, el valor de tu vida es proporcional al dinero que tienes en tu poder o tu familia. Entonces por eso se entiende que las personas de estratos sociales más bajos, busquemos el acercarnos a la imagen de personas con dinero, porque es una realidad. Si te ven que tienes dinero, te tratan mejor. La youtuber Mina Le comentaba en una ocasión que ella tiene una amiga que hizo hace unos años cuando el cinturón Gucci estaba como muy de moda, pero no al grado que llegó a ser de falsificación y que muchas personas lo traían, o sea, al inicio de esta moda. Su amiga hizo el experimento de entrar a una tienda, no llevaba este cinturón puesto, iba completamente sencilla, tampoco callejera ni nada, o sea, iba normal, pero sin el cinturón ni nada, ninguna marca ni nada así que se viera. Y nadie le hizo caso en la tienda. Pero después regresó con la hebilla, el cinturón a la vista, y dice que le dieron hasta trato especial en la tienda. Y como estas personas de mero arriba son las que mueven las tendencias, las modas, los colores, y todo esto se replica hacia abajo, ni siquiera es que uno quiera a veces vestirse de esa forma, si no es lo que está en las tiendas. Vas hasta las tiendas económicas, las de moda rápida, también replica lo que está sucediendo arriba, y en este momento, por las razones ya mencionadas, es el lujo silencioso. La mala noticia es que por mucho que uno se esfuerce en verse así all money, lujo silencioso, y con mucha clase y demás, no es tan sencillo pasar como gente rica. Como la famosa escena de la serie de HBO, de gente súper, súper rica, Succession, que ya sé que es ficción, pero creo que tiene a la vez mucho de verdad. Sin spoilers, la escena trata de Greg, un integrante de la familia, pero por ese lado de la familia, él no tiene nada de dinero, pero aún así es bienvenido a acodearse con esta familia, con mucho, mucho dinero. Lleva a una reunión a una chica que le gusta. Y el personaje de Tom, que es parte de los que tienen dinero porque se casó con la hija del mero mero, le hace comentarios muy discriminatorios a Greg sobre la chica que invitó. Le dice que todos se están burlando de ella por llevar esa bolsa tan grande y llamativa. Y estamos hablando de una Toad Burberry que cuesta casi 3 mil dólares. Pero para ellos, el llevar un bolso así es sinónimo de que no tienes dinero y nada más quieres aparentar. Y hasta le comenta ¿Qué trae? ¿Zapatos planos para subirse al metro? ¿Su bolsa de lunch? Muy godín, como decimos en México. Además, la critica por terminarse las toallas del baño, tomarse selfies para subir a sus redes sociales y hasta comer, como un jabalí hambriento, los canapés que estaban ofreciendo en el evento. Por eso es que considero basura la mayoría de esos contenidos de mujer de alto valor que supuestamente te dan tips para acodearte con gente que tienen, con hombres en este caso, que tienen mucho dinero para encontrarte a un marido multimillonario. Creo que no es imposible porque pues no podemos decir que no sucede, pero el 99.9% esto no es así. Y a esto se le llama homogamia, donde la gran mayoría de los matrimonios son entre las mismas clases sociales. La gente de este nivel socioeconómico tan alto también busca casarse con sus pares pues para aumentar su riqueza y de hecho la homogamia va en aumento. O sea, esto de que se casen pares entre clases sociales, según un estudio de la UCLA en 2015, las parejas casadas en la década de los 2000 eran más propensas a ser de niveles de educación y ocupaciones similares que las parejas casadas en décadas anteriores. Así que no sirven todos estos videos aquí en YouTube, por ejemplo los de Marta de Baile, de cómo tener más clase o pedir mesa para cuatro con clase y autoridad. No es lo mismo llegar a un lugar. Buenas tardes. Somos cuatro. No, no tengo reservación. Gracias. A llegar. Buenas tardes. No, no tengo reservación. Cuatro. Para ahorita. Gracias. O cómo dar correctamente y con clase las bebidas a tus invitados. ¿Me pueden regalar un vaso de agua? Pero imagínense qué mucho más increíble sería y llegar a esto. Un vaso, una servilleta coctelera, una bonita charola, una hielerita con hielos y con su pinza y una jarra de agua. Las latas son feas. Aceptémoslo. Pero es una cuestión de disciplina. Entonces aquí todos ya saben que no sale una lata de refresco de la cocina si no viene con su calcetín. Claro que Marta de Baile es sumamente clasista. De hecho, ella dice que su programa de radio no está hecho para jodidos. Que jodidos es una persona, al menos es una expresión que en México significa alguien de bajos recursos, que tiene poco dinero. Yo no hago radio para gente jodida. Marta de Baile Home no es para gente jodida. Las revistas que hacemos no es para gente jodida. Y nosotros, en la compañía, hacemos todo lo que hacemos para gente de primera. Este es un sistema que se viene arrastrando desde tiempos inmemoriales. Está difícil cambiarlo. Las barreras sociales existen. El clasismo es fuerte. Está presente. Pero podemos comenzar votando más inteligentemente, exigiéndole a nuestros gobiernos políticas públicas, mejores oportunidades para todos, educación y, por supuesto, nosotros también en el día a día detectar esas situaciones de clasismo y no fomentarlas ni celebrarlas. Y hay otras formas de clasismo medio raras donde la gente súper rica paga miles de dólares por zapatos así súper viejos, ropa rota y demás, como parecer que tienen menos dinero, pero es sumamente ridículo. Les cuento todo de eso en este video que está súper bueno. Allá nos vemos. Gracias a Joel por ser parte de los Maki Friends VIP. También gracias al resto de miembros y a todos ustedes que por cualquier forma que quieran o puedan apoyar a este canal, cuenta y cuenta muchísimo. Déjenme sus comentarios qué opinan de este tema, de las diferencias de clases sociales, el lujo silencioso y todo esto que aquí seguimos la conversación abajo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós. 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 Adiós.